¿Qué dice familia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí del otro lado en vuestras casas o en vuestros autobuses? ¿Con el móvil, carajo? ¿Con el móvil? Si es que no os despegáis del móvil, es que no os despegáis del móvil. Os lo he dicho, dejad el móvil al ladito y venid a estudiar. Hoy vamos a estudiar. ¿Cómo que estudiamos? ¿Ese chaleco vamos a estudiar algo? Pues sí, es lo que hay, cada uno tiene lo que se merece y vosotros me merecéis a mí. Toma ahí, qué arte tenéis. Pues vamos al lío. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar en nuestro contexto de barrio vivo. Vamos a hablar de la narrativa clásica. Pelotazo. ¿Qué pedazo de tema, Ángel? ¿Dónde lo has buscado? Pues los libros, todos se aprenden los libros. Pero hoy lo vamos a trasladar a través de nuestro canal de YouTube. Recordad, Onda Color, plataforma comunitaria de comunicación Onda Color. Aquí, en La Palma Parmilla. O sea, para que luego digan aquí que no salen cosas buenas. Salen un mogollón de cosas buenas, lo que pasa es que hay que contarlas. ¿Y cómo las vamos a contar? Con la narrativa clásica. Que es lo que estoy diciendo, que no me estáis escuchando, carajo. Narrativa clásica. ¿Qué es la narrativa clásica? Pues los vamos a contar a través de un cuento. Uno que me acabo de inventar yo, que además tiene un nombre muy pegadizo. Caperucita Roja. ¿Cómo? ¿Que ya conocéis el cuento? Pues lo habrán contado, lo habrán hecho un spoiler. ¿Vale? Pues aquí nos vamos a contar. Vamos a contarlo muy despacito para ir entendiendo en ese cuento cuál es la estructura. ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues muy fácil ir a empezar a contar nuestros propios cuentos. Que soy muy cuentista. Pues vamos a contarlo y de esa manera vamos a empezar a saber cómo estructurar nuestro mensaje para que la comunicación sea efectiva. No un cuento por contar cuentos, un cuento para conseguir lo que quiero. ¡Al lío! Narrativa clásica. Por lo que os estoy contando. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a empezar a recuperar de nuestra memoria el cuento de la chabala esa, de la caperucita roja. Y lo vamos a ir despedazando. ¡Pam! 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 Como Jack el destripado es por parte. Y lo vamos a ir identificando también cómo son esas partes y qué necesitan tener esas partes para que sea un mensaje claro. Para que entre dentro de la idea que estamos proyectando de saber estructurar nuestro mensaje para conseguir lo que queremos. Y entonces en ese planteamiento que tenemos vamos a identificar la primera parte de las tres que tiene esa estructura. Vamos a identificar la primera, el planteamiento. Acordaros que las tres son planteamiento, nudo y desenlace. Que más o menos ya no está sonando. Pero vamos a saber exactamente cuáles son los elementos de cada una y para qué lo vamos a usar. Bueno, el planteamiento es básico. Érase una vez una niña que vivía con su mamá al ladito de un bosque. ¿Vale? Y esa niña tenía la particularidad de ir siempre con una caperuza roja. La caperuza debe ser un abrigo con capucha. Pero ahí lo del rollo de la... Es que decir, la niña del abrigo con capucha rojo no era tan bonito como caperucita roja, ¿no? Que tiene como un golpe, un hit, ¿no? Bueno, caperucita roja. Esa niña que vivía con su mamá a la afuera de un bosque, pues con eso. Y que tenía a su abuela en un determinado lugar, alejado, atravesando el bosque. No vean la abuela, esto hay que decirlo. No vean la abuela, anda que se iba a coger un piso al lado, ¿eh? Pues ahí está. Ahora, esa parte, solamente esa parte, antes de que llegue el momento conflictivo, el que le dice a su mamá, vete a llevarle esto a la abuela. La niña empieza a andar por el bosque, viendo lo bonito que es, y de repente, se encuentra con el loco. Hasta ese momento, es la parte, la estructura que se llama planteamiento, en la que se nos presentan los personajes de la historia y dónde transcurre la historia, cuándo transcurre la historia, es la parte en la que empatizamos un poco con la historia y que nos hace meternos dentro, ¿vale? Aunque en los cuentos es más evidente, en todo lo que hagamos, siempre planteemos esa parte introductoria del planteamiento para que la gente que nos está escuchando se meta en nuestra película, ¿vale? Se meta en nuestra historia. El planteamiento nos permite presentar los personajes, presentar el lugar, el cuándo y el dónde, y darnos pie a empezar a meter la problemática. Porque la vida sin problemas no es vida y la historia igual. ¡Qué temazo, niños! ¡Se encuentra con el lobo en el bosque! Yo, personalmente, todo esto lo hubiera solucionado quitándole la custodia a esa madre que a la niña la coge y la manda a ver a la abuela al otro lado del bosque cuando hay un lobo por medio. Por favor, pero estamos locos. ¿Estamos locos? Bueno, esa es la historia y vamos a analizar lo importante, ¿vale? Lo importante, ya hablaremos luego de esa madre irresponsable que no se preocupa por la niña, ¿no? Pero en concreto, en la historia, una vez que empieza ese encuentro con el lobo, empieza lo que se llama el desarrollo o también nudo. Vamos a trabajar con la palabra nudo, que es la forma en la que se conoce esa estructura clásica aquí, en Europa. Nudo. El nudo es la gran parte de la historia donde va transcurriendo la misma y la historia básicamente se podría resumir como ese conjunto de problemas y soluciones que se van dando. Problemas, soluciones o también llamadas consecuencias. Cuando la niña se encuentra con el lobo, hay un primer momento de tensión. El lobo, en vez de haberse la comido ahí y haber acabado un cuento más rápido, pues el lobo, en vez de comérsela, que era lo que quería, dice, vamos a comernos mejor dos que una porque esta niña va a ver a su abuela y ahí puedo comerme las dos y luego los pasteles que le lleva, ¿vale? Entonces, ¿qué piensa el lobo? Pues le voy a contar un rollo para mandarla por el camino más largo, ¿vale? Y la niña, que parece que está empanada porque si vive al lado del bosque, debería conocer camino a casa de su abuela, pues finge o acepta que se tiene que ir por el camino largo. Bueno, ese momento nos da una situación nueva. ¡Oh! La niña se va por el largo y el lobo se va por el corto. Hay que ver como solo lobo. ¿Qué va a pasar ahora? Y no deja con ese intríngulis que nos va a llevar al siguiente punto de la trama, al próximo nodo dentro del nudo. Y es básicamente cuando el lobo llega a la puerta de la abuela. Familia, qué momentazo también, ¿eh? Imaginaos que estáis en casa, suena el timbre, tindón, y en vez de ser lo de Seguridad Direct, metiéndote miedo, es un lobo. Ese momento es brutal, ¿no? ¿En qué momento le abren la puerta a un lobo, canijo? Es verdad que la de Seguridad Direct también se la abrimos y no deberíamos, pero al lobo también se la hemos abierto. Y claro, ¿qué pasa cuando le abren la puerta a un lobo? Porque se la come. ¡Se la come, carajo! Ahora sí se la comió. Y ahí hay un momento como... Bueno, que sí, que corre la abuela y intenta escapar. Todo hubiera evitado si no hubiera abierto la puerta. Pero es que si no abren la puerta no hay historia. Abre la puerta, se la come. Y el lobo del lobo, que tiene una... La verdad, el lobo tiene una gracia. A mí es que me encanta el lobo, que yo... Porque no es que te coma a la abuela, te esconda detrás de la puerta y cuando llega la línea de la coma, sino que te da por disfrazarte. Que parece que ha venido de Cádiz, ¿sabes? Con todas las ganas de cachondeo que tiene el lobo. Y se disfraza de la abuela y se mete en la cama. Es que tiene arte o no tiene arte ese lobo. Yo que me parto, ¿eh? Y ahí llegamos al siguiente punto. Un punto en el que en el nudo empieza a aclararse que es la parte más fundamental, ¿no? La parte en la que se decide todo. El final absoluto. Y es cuando Caperucita llega, tranquilamente ella, en la película que traerá esa niña en la cabeza de no haberse dado cuenta de nada. Y entra, ve a la abuela. ¡Pasa, hija! Habría que ver cómo pondría la voz el lobo para que la niña no se diera cuenta que no era su abuela. Pero ahí está. ¡Pasa, hija! Y entra la Caperucita y ahí daos cuenta que la narración, a pesar de ser el momento más intenso, baja. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tiene? Y el lobo que tiene todo el arte, son para verte mejor. Yo me imagino siendo el lobo y es que no me podía parar de reír. Pero el tipo se mete en su personaje y dice, son para verte mejor, querida niña. Y sigue la Caperucita que tiene un pelotazo en la cabeza impresionante. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tiene? El lobo con tolarte. Son para oírte mejor, niña. Y así sigue con un par de partes del cuerpo. Hasta que llega el momento crucial. El momento que se llama también metabasis súbita. Y ese momento, que nombrecito para un momento, ¿eh? Pero así lo han puesto las notas que llevan el tema narrativo. Y a ese momento, abuelita, bajamos más la velocidad, creamos tensión. Abuelita, abuelita, para la música. ¿Qué boca más grande tiene? Y ahí el lobo, que sabe de estructura narrativa clásica, hace un silencio para la música. Se escucha de fondo un violín en una luta aguda. Y es cuando... ¡Es para comerte mejor! Y salta y todo corre, y para arriba y para abajo. Momento terrible donde los haya, ¿eh? ¡Pah! Dios mío, que me pilla, que me pilla el lobo fuera. Con las enaguas puestas, con los rulos, no sé cómo estaría disfrazado. Pero bueno, en cuestión, ahora mismo podría ir disfrazado fantásticamente bien, con un pelo plancha, con unas botitas, unos pantalones ajustaditos, porque la abuela últimamente está desatada también. Entonces ahí el lobo corriendo, ¡pum, pum, pum! Para arriba, para abajo, ¡pum! ¡Pah! Y se la come. Se veía venir. Pero el lobo quería darnos este gustito de saber cómo es la estructura narrativa clásica. Y ahí se acaba la historia. ¡No! Ahí llega el tercer momento más importante. Tercer momento dentro de la estructura narrativa clásica, el momento del desenlace. El desenlace, el final de la peli, ¿vale? Es ese momento donde hacemos un balance de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Donde de alguna manera la película acaba. Y ya no acaba con esa intensidad de ese momento. Recordar el nombre aquel que le pusieron, que es que, vamos, para buscar, que le puso el nombre, ¿eh? Metábasis súbita. Y buscarlo y hablar con él seriamente. Ese es el nombre. Y la idea es luego ver cómo desde ese momento de intensidad va bajando poquitamente la intensidad hasta acabar con ese desenlace y con esa conclusión. Porque la historia, todas las historias que nos creamos, inventamos, tienen un porqué, tienen una razón de ser, tienen un objetivo. Y cuando lo hagamos, tengamos su objetivo. El que hizo caperucita roja tendría muchas ideas en la cabeza y querría contarla, pero lo que nos quería decir es que cuidado con los niños, cuidado con los niños, que para eso no hemos tenido con lo que cuesta criar un niño para que ahora lo mande a ver a la abuela con el de este. Una cosa es con eso. Y otra cosa es que no nos fiemos de la gente que mida dos metros, que sea peluda hasta arriba, que tenga unos dientes de este calibre. Que no nos fiemos, ¿vale? Que escuchemos, pero tampoco nos creamos todo lo que nos dicen. Básicamente hay esa llamada moraleja, que básicamente la tienen la mayoría de los cuentos. Y que no deja de ser ese objetivo que deberíamos tener claro cuando iniciamos una comunicación. El desenlace nos va a permitir ponerle fin a la historia. En este caso, ya sabéis que caperucita roja tiene finales dependiendo de lo que el que lo cuenta quieras sacar. Evidentemente, si tú hablas con alguien y te cuentas de las piedras y el de tirarlo a un pozo, esa persona es un poquito rencorosa, ¿eh? No digo más, pero vayámoslo viendo que no hagamos ninguna contrasta a ella, esa persona, porque la puede liar gorda. Y el que diga, como yo, lo que quiere es que acabamos con una fiesta y el lobo diciendo, pues la verdad es que mejor ser vegetariano, es que eso es, vamos, en gloria bendita. Pues diréis, pues esa persona es muy Holiday Inn. Bueno, pero yo se sabía por ese alequito que me he buscado, ¿vale? Que parece que acabo de terminar los malabares en el semáforo y me he venido a grabar vídeos. Pues ahí vamos a identificar lo que nos quiere contar la persona. La idea es que ese desenlace lo adecuemos muy bien a eso que queremos conseguir. Y cuando acabemos la historia, nuestra historia, que básicamente es cualquier comunicación, porque todo lo que contamos es una historia, tenga que ver con ese objetivo que yo quiero conseguir. Y vamos contándolo con calma, con pausa, como cuando ya llega ese cazador o ese leñador o lo que sea a esa casa y se encuentra ese personaje ahí con la barriga así porque se la ha tragado sin masticar. Que también puede ser una de las moralejas de la historia, que mastiquemos por lo menos 30 veces lo que metamos en la boca para digerirlo mejor, no vaya que venga cualquiera, nos abra y saque entera, ¿no? El filete de pollo o la ensalada mixta, pues eso, ¿no? Que mastiquemos, pues y que venga ese leñador y salve a esas dos personas y vuelva todo a ser normalidad. Pues es un poco ese objetivo del cuento. Nosotras, nosotros recordemos con estas pautas que hemos planteado que todo aquello que verbalicemos, que todo aquello que queramos lanzar hacia afuera a través de la comunicación, tiene que tener ese objetivo y que esas tres partes nos van a facilitar que la persona que tenemos enfrente, ya sea nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestros amigos, tengan muy claro, pues, qué hemos querido decir. Y si es posible, además, actúen, tengan una consecuencia que sea la que buscamos, porque al final cuando comunicamos no dejamos de creer que el que nos escucha haga lo que nos gustaría que nos hicieran. Hasta aquí nuestra primera capsulita en relación a la narrativa estructural clásica. Espero que vayáis practicando ahora mucho en vuestros relatos continuos que tenéis esta estructura y veáis si os viene bien o no os viene bien. Yo creo que sí. ¡Hasta la próxima!